Música Me regalo una guaracha, la lengua ya y maya Pedirles con mucho amor, que me la acepten de corazón Yo les ofrezco mi canto, mi ritmo y mi sabor Pedirles que desde el cielo, nos manden su bendición Me regalo una guaracha, la lengua ya y maya Pedirles con mucho amor, que me la acepten de corazón Yo les ofrezco mi canto, mi ritmo y mi sabor Pedirles que desde el cielo, nos guarden su bendición Despintos de corazón, que nos regalen chazar Me llen de economía y también felicidad Me imprende los peligros, cuando vamos a trabajar Yo no respeto mucho, ale guay ya y maya Ale kwaja ye maya, guaracha de corazón Ale kwaja ye maya, guaracha con muchu amor Ale kwaja ye maya, guaracha de corazón Ale kwaja ye maya, guaracha con mucho amor Y este es el sabor de la dinastía albarrán ¡Ay, frito de los huevos! 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 ¡Ay, frito de los huevos!